Oso Teddy Oso Teddy, Oso Teddy, da la vuelta Oso Teddy, Oso Teddy, toca el suelo Oso Teddy, Oso Teddy, salta alto Oso Teddy, Oso Teddy, toca el cielo Oso Teddy, Oso Teddy, inclínate Oso Teddy, Oso Teddy, toca tus dedos Oso Teddy, Oso Teddy, apaga la luz Oso Teddy, Oso Teddy, di buenas noches Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía Dejanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos, están enfermos Despierten pronto Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten Y alto Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía Déjanos despertarlos con una alegre melodía Déjanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos, están enfermos Despierten pronto Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten Y alto Mejillas rellenitas Barrilla con hoyuelo Labios rosados Lindos dientecitos Cabello rizado Muy justo Ojitos azules Encantadores La mascota Eres tú Eres especial No lo ocultes Solo di Si, si Solo di Si, si 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 Mejillas rellenitas Barrilla con hoyuelo Labios rosados Lindos dientecitos Cabello rizado Muy justo Ojitos azules Encantadores La mascota Eres tú Eres especial No lo ocultes Solo di Si, si Solo di Si, si 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 ¡Gracias! Y bingo fue su nombre B-I-N-G-O 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 Y bingo fue su nombre Hubo un granjero Él tenía un perro Y bingo fue su nombre I-N-G-O 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 Y bingo fue su nombre Hubo un granjero Él tenía un perro Y bingo fue su nombre N-G-O 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 Y bingo fue su nombre Hubo un granjero Él tenía un perro Y bingo fue su nombre G-O-G-O G-O-G-O G-O G-O Y bingo fue su nombre Hubo un granjero Él tenía un perro Y bingo fue su nombre G-O-G-O G-O-G-O Y bingo fue su nombre Hubo un granjero Él tenía un perro Y bingo fue su nombre B-I-N-G-O 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 Y bingo fue su nombre B-I-N-G-O Papadedo, papadedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Mamadedo, mamadedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Hermano, dedo Hermano, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Hermana, dedo Hermana, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Bebedo, bebedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? El león y el unicornio luchan por la corona El león venció al unicornio en la ciudad Les dieron pan blanco y otros pan marrón Unos pastel de ciruelas Unos pastel de ciruela y los hechos de la ciudad León y el unicornio luchan por la corona El león venció al unicornio en la ciudad Les dieron pan blanco y otros pan marrón Unos pastel de ciruela y los hechos de la ciudad ولuato Jordán Croftan Goodbye indígena Unos pastel de ciruelas Unos pastel de ciruelas Hermanos pastel de ciruelas Laziya a Dida Unos pastel deuming À la波ón Unos pastel de ciruelas Estrellita Estrellita brilla, brilla Me pregunto qué serás Muy arriba tú estás Como un diamante en el cielo Estrellita brilla, brilla Me pregunto qué serás Brilla, brilla, brilla Estrellita Brilla, brilla, brilla Estrellita Brilla, brilla, brilla Estrellita Brilla, brilla, brilla Brilla, brilla, brilla Estrellita Cuando el sol se ponga a diario Tu luz alumbra el camino Estrellita brilla, brilla Me pregunto qué serás Estrellita brilla, brilla Estrellita brilla, brilla Estrellita brilla, brilla Me pregunto qué serás Poli puso la caldera Poli puso la caldera Poli puso la caldera A tomar el té Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos A tomar el té Si, si, deja de esconderse Si, si, deja de esconderse Si, si, deja de esconderse A tomar el té Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos A tomar el té A ver, saca el hervidor A ver, saca el hervidor A ver, saca el hervidor A tomar el té Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Todos tienen té ¡Vamos! 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 Sobre la luna El perro se rió De ver tal hazaña Y el plato Huyó Con la cuchara Hey Giro Giro El gato y el violín La vaca Brincó Sobre la luna El perro se rió De ver tal hazaña Y el plato Huyó Con la cuchara De ver tal hazaña De ver tal hazaña Mejillas rellenitas Barrilla con hoyuelo Labios rosados Lindos dientecitos Cabello rizado Muy justo Ojitos azules Encantadores La mascota Eres tú Eres especial No lo ocultes Solo di Sí Sí Solo di Sí 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 Mejillas rellenitas Barrilla con hoyuelo Labios rosados Lindos dientecitos Cabello rizado Cabello rizado Muy justo Ojitos azules Encantadores La mascota Eres tú Eres especial No lo ocultes Solo di Sí Sí Solo di Sí 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 No lo oculto No lo oculto No lo oculto Pero no lo oculto juego No lo oculto En el en mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, dample en mi joyón Diddle, diddle, dample en mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, dample en mi joyón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Campana, ding dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¡Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata! ¿Quién nunca le hizo daño? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Campana, ding dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¡Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata! ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Las hormigas marchan Las hormigas marchan de uno en uno ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de dos en dos ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de tres en tres La pequeña a un árbol se subió Y todas marchando Van hacia abajo para oír de la lluvia ¡Bum! 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 Las hormigas marchan de cuatro en cuatro ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de cinco en cinco ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de seis en seis La pequeña va a amar recoger Y todas marchando Van hacia abajo para oír de la lluvia ¡Bum! 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 Las hormigas marchan de siete en siete ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de ocho en ocho ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de nueve en nueve La pequeña ve que hora es Y todas marchando Van hacia abajo Para oír de la lluvia ¡Bum! 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 Las hormigas marchan de diez en diez ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de diez en diez ¡Hurra! ¡Hurra! Las hormigas marchan de diez en diez La pequeña grita En finales Y todas marchando Van hacia abajo Para oír de la lluvia A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, E, C, T, V, W, X, Y, I, Z Ahora ya cante mi ABC Cantarás conmigo la próxima vez A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, E, C, T, V, W, X, Y, I, Z Ahora ya cante mi ABC Cantarás conmigo la próxima vez Campana, ding, dong La gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso Que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía Los ratones del lugar Campana, ding, dong La gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso Que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían Los ratones del lugar No se comían La H en una mano, ma, mano La I en el iglú, i, iglú La J en un jarrón, ja, ron La K en un gatito, ga, gatito La L en una hoja, o, hoja La M está en un mono, mo, mo, mono La N en nariz, nariz La O en un omelette, omelette La P en un pai, pa, pai La Q es de cuarto, cu, cu, cuarto La R es de rosa, ro, rosa La S es de bote, bo, bo, bote La T de llanta, ya, llanta La U es de bajo, D, T, bajo La V para florero, florero La W para vagón, va, vagón La X de gilófono, gilófono La Y en amarillo, amarillo La Z de zoológico, zoológico Estas son las letras Y los sonidos Los que ellas hacen Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como corren Mira como corren Tras las cosas Tras las cosas del granjero Después navegaron En bote Alguna vez en tu vida Habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como navegan Mira como navegan En una isla de fantasía Conocieron a Wendy y a Peter Pan Alguna vez en tu vida Habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira lo que encontraron Mira lo que encontraron Encontraron un cofre de queso cheddar Que comieron Hasta sus pancitas llenar Alguna vez en tu vida Habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Están volviendo a la granja Están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos Quienes aman que ellos estén ahí Alguna vez en tu vida Habías visto Tres ratones ciegos Mari tiene un corderito Corderito, corderito Mari tiene un corderito Su lana blanca como la nieve Donde sea que mal iba Que mal iba Que mal iba Donde sea que mal iba El cordero también irá La siguió a la escuela un día La escuela un día La escuela un día La sigo a la escuela un día Eso es contra las reglas Hizo a los niños reír y jugar Reír y jugar Reír y jugar Reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar Ver a un cordero en la escuela Aunque la profesora lo sacaba Aunque la profesora lo sacaba Lo sacaba Lo sacaba Aunque la profesora lo sacaba Él se mantenía cerca La escuela un día Que mal iba Y afuera Pacientemente, pacientemente, pacientemente Esperó pacientemente hasta que María apareció Yankee Dudu fue a la ciudad montado en un poni Puso una pluma en su sombrero y lo llamó Macaroni Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música y se abil con las chicas Papá y yo fuimos al campamento con el Capitán Gudin Había tantos hombres y niños que parecía un pudín Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música y se abil con las chicas Estaba el Capitán Washington sentado en su caballo Dando órdenes a su sombra y sabía como un millón Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música y se abil con las chicas Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música y se abil con las chicas Escucho truenos, escucho truenos Tú también, tú también, las gotas de lluvia ya están cayendo Estoy mojado y tú también Escucho truenos, escucho truenos Escuchalos rugir, escuchalos rugir Las gotas de lluvia ya están cayendo Estoy todo mojado, estoy todo mojado Veo cielos azules, veo cielos azules Muy arriba, muy arriba Que el sol se apresure, que el sol se apresure Pronto nos secaremos, pronto nos secaremos Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño, cerca del sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano, lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul, el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño, cerca del sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter es el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano, lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul, el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno La canción del ABC A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N H, I, J, K, L, M, N O, B, Q, R, S, T, U O, B, W, U, X, Y, Z O, B, W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, B, Q, R, S, T, U O, B, W, U, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, B, Q, R, S, T, U O, B, W, U, X, Y, Z Gato, Gatito Gato, Gatito ¿Dónde has estado? Yo a la reina Visite en Londres Gato, Gatito ¿Qué hiciste ahí? Asusté a un ratón Bajo su silla Gato, gatito, ¿qué estás haciendo? Voy en canoa y estoy nadando Gato, gatito, ¿por qué estás triste? Mamá me dijo que fui malo Gato, gatito, ¿qué hiciste? Hice un desastre y me lastimé Gato, gatito, ¿qué pasó ahí? Vi un ratón bajo la silla Gato, gatito, ¿qué pasó ahí? Gato, gatito, ¿qué pasó ahí? Gato, gatito, ¿qué pasó ahí? Gato, gatito, 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 gat Y la arrastró, después salió el sol y secó toda la lluvia Insecuencia araña otra vez subió Insecuencia araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insecuencia araña otra vez subió Gato gatito ¿Dónde has estado? Yo a la reina Visite en Londres Gato gatito ¿Qué hiciste ahí? Asusté a un ratón Bajo su silla Gato gatito ¿Qué estás haciendo? Voy en canoa Y estoy nadando Gato gatito ¿Por qué estás triste? Mamá me dijo Que fui malo Gato gatito ¿Qué hiciste? Hice un desastre Y me lastimé Gato gatito ¿Qué pasó ahí? Vi un ratón Bajo la silla Gato gatito ¿Qué pasó ahí ¿Qué pasó ahí? Meі Gracias por ver el video.